Vamos a las calles, si les parece, a las 6 de la mañana con 39 minutos. Fíjense que la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud está desarrollando un paro que es indefinido en demanda de mejoras laborales. Es una manifestación que afecta a los principales hospitales del país y nos vamos a comunicar con la periodista Jacinta Molina, que está en la Unidad Móvil, para que nos comente cuáles son, qué pasa y, finalmente, qué es lo que hay detrás de este malestar. Jacinta, te vemos. ¿Cómo estás? Hola, Vero. ¿Cómo estás? Buenos días. Nosotros, precisamente, estamos en uno de estos recintos hospitalarios. Es el Hospital Clínico de la Florida. Ustedes pueden ver acá atrás mío. Hay algunos carteles ya que señalan esta paralización, incluso paralización de la urgencia adulta. Quise que está en paro también pediatría, entre otros. Una situación preocupante, considerando también que este es un hospital que atiende a una de las comunas más grandes de la capital. Y ojo también porque este es el tercer día de esta paralización que se inició el lunes a las 8 de la mañana y que parece no tener fin. De hecho, hoy día también va a haber una manifestación, una marcha en el centro de Santiago, también de los trabajadores de la Federación Nacional de la Salud, demandando también mejoras salariales, también mejoras en los insumos de los recintos hospitalarios. Y estamos con Óscar Riveros, secretario general de la FENAT. Primero, para preguntarte, Óscar, buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son las demandas concretas que ustedes están exigiendo a la autoridad? Bueno, las demandas concretas son carreras funcionarias. Nosotros tenemos una carrera que está estancada por muchos años. Vamos, digamos, para los 10 años ya de que no hay una mejora en los sueldos fijos de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Y por otra parte también necesitamos mayor dotación. Es decir, necesitamos cambios legislativos que cambien los DFL, en este caso, para poder tener más personal. Yo, si pudiera resumir la situación que pasamos en los hospitales de Chile, es que somos muy pocos para atender mucha demanda. Entonces, eso produce una sobrecarga de trabajo de los trabajadores, que además redunda en un clima laboral muy malo, porque son muy pocos los que tienen que atender. Hay mucho maltrato laboral. Y por otro lado, somos el jamón del sándwich cuando la población legítimamente pide atención de salud. Y por otro lado, la autoridad que nos pide cumplir metas. Entonces, nosotros pensamos que esto que estamos planteando es un cambio estructural de salud. No es un cambio pequeño, no es la cosa por Lucas. Aquí lo que pretendemos nosotros, y con esta movilización de carácter indefinido, es que la autoridad ponga en el tapete el tema de la salud pública para un gran debate y un mejoramiento y una reforma que efectivamente vaya en beneficio de los que trabajan en ella, para que eso redunde también en una mejor atención hacia la población que legítimamente necesita salud de calidad. Tú me indicabas, Oscar, que ustedes se habían reunido con la Ministra de Salud. La última reunión también fue la semana pasada, el día miércoles. Y cuando se le pregunta a la autoridad, de hecho quien responde ahora es la subsecretaria de Redes Asistenciales, ella dice que no entiende el motivo de esta manifestación porque se han reunido con ustedes e incluso hay una mesa de trabajo ya en funcionamiento. Mire, efectivamente lo que dice la subsecretaria es verdad. Hay una mesa de trabajo, pero con todos los gremios de la salud, ¿no? Donde se está tratando el tema que el Ministerio quiere que tratemos, que es un famoso Estatuto Único de la Salud, que ya cambió de nombre, ¿no? Y que no nos ha conducido a nada, salvo un diagnóstico. Entonces, nosotros lo que estamos planteando aquí son soluciones de fondo para los trabajadores que no pueden seguir siendo sobreexplotados. Aquí tenemos un caso de, para que la gente lo entienda, de 24 horas. Nosotros estamos trabajando 24 horas todos los días, de todo el año. Y resulta ser que por la falta de personal que tenemos, la falta de insumos, especialistas, tecnología, etc. Nuestros equipos se recargan de tal manera que terminan con licencia médica. Cuando hay alguien con licencia médica en un equipo, cuando digo equipo, son los equipos de las unidades, los que quedan, se quedan con más pega porque se fue otro. Entonces, ¿qué es lo que resulta finalmente? Un equipo de trabajo completamente colapsado. Las urgencias, si ustedes ya lo saben, la ciudadanía ya lo sabe porque va a la urgencia, están colapsadas. Los hospitales están colapsados, una larga lista de espera para el auge y para el no auge. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí nos estamos planteando, insisto, en un problema así pequeñito, de un problema de toda la estructura de la salud del país. Entonces, cuando la subsecretaria dice que hay una mesa, efectivamente, venimos trabajando el año pasado, desde que asumió el gobierno con Elia Molina, una mesa general de trabajo. Pero no se ha ido al fondo del problema. El fondo del problema es resolver el problema de carrera funcionaria. Nosotros estamos estancados. Los gobiernos anteriores y este están atrasados en los 29 servicios en 10 sobre ascenso de los funcionarios que les deben 4 años. 4 años. Entonces, bajo sueldo, maltrato laboral, presión por los pacientes, presión por la autoridad y más encima la tentación de irse a la privada, porque pagan mejor, aunque traten más mal también. Pero ese es el riesgo que tiene hoy día la salud pública. El déficit, el descalabro que hay, es resultado de que no se ha puesto una mirada profunda en resolver el problema de las y los trabajadores de la salud en beneficio de una población que merece una atención digna, de calidad, oportuna y gratuita. ¿Cuál es la señal concreta que ustedes esperan desde el Ministerio de Salud para deponer esta paralización? ¿Alguna mesa de trabajo solo con ustedes u otra alternativa? Exactamente. Lo que nosotros necesitamos es una mesa de trabajo con esta organización y quiero decirle algo bien importante. Al planteamiento que nosotros hemos hecho, porque es una plataforma muy profunda que no solo abarca estos temas que he nombrado, sino que otros muchos más, se han sumado otras organizaciones que no han definido su paro nacional, pero sus bases sí nos están apoyando. Pongo como ejemplo, aquí en Santiago está el Hospital Calvo Maquena, está la FEMPRUS en el Hospital Sotero del Río, está el Hospital San José de Maipo, está el Hospital Psiquiátrico del Peral, que no pertenecen a esta organización, pertenecen a otra. Y eso se está remitiendo también en regiones, de tal manera que esto ya se convirtió en algo transversal, que si no tiene solución luego, es muy probable que tengamos un paro mucho más multitudinario de lo que estamos hoy día. Y hoy día tenemos esta marcha que va a salir a las 10 de la mañana de la plaza Benjamín Vicuña Maquena hacia el Ministerio de Salud, y en las regiones tenemos las marchas a las intendencias o gobernaciones. Oscar, muy breve porque se nos acaba el tiempo, pero importante para la ciudadanía, ¿están funcionando los turnos éticos? Absolutamente. Yo quiero decirle a la ciudadanía, primero que nada que les pedimos disculpas por los malestares que van a pasar. Pero si alguien no le pone el cascabel al gato, y somos nosotros los que estamos organizados territorialmente a lo largo y ancho del país, les decimos que los turnos éticos siempre van a estar. Agregar además que si hay una emergencia, cualquier caso de gravedad, de urgencia, que haya que meter equipos adentro a atender a algún paciente o muchos pacientes, lo vamos a hacer. Muchas gracias, Oscar. Vamos a estar pendientes de cómo podría evolucionar este conflicto. ¿Qué respuesta hay desde la Autoridad de Salud? También, ¿qué va a ocurrir con esta marcha convocada para el día de hoy en el centro de Santiago? Una paralización que dicen desde la FENATS han adherido cerca del 92% del total. Eso significaría unos 12.000 trabajadores. Eso sí, desde Salud dicen que solamente un 5%. Así que vamos a estar atentos también a cómo evoluciona toda esta situación, Vero. Sí, pues de cualquier manera, más allá de eso, lo importante siempre, Jacinta, es que se resuelva el problema no solo por el bienestar de los mismos trabajadores, sino que de los pacientes que claramente llegan ahí no por gusto, sino que porque se sienten efectivamente bastante mal. Jacinta, te vemos más ratito en otra unidad, en otro tema con la unidad móvil, ¿te parece? Sí, nos vamos a estar viendo durante la mañana, Vero. Chao, Jacinta, nos vemos.